Música Bienvenidos a la serie de liderar donde tu te encuentras Tal vez el problema principal que tenemos como líderes muchas veces es no entender la importancia de una visión Escuchamos con frecuencia a partir de los textos bíblicos que el pueblo que carece de visión se pierde Pero no invertimos el suficiente tiempo como líderes espirituales para poder concentrarnos y pedir esta visión a Dios No es una visión que simplemente surge por un encuentro particular con Dios Sino que es una visión que Dios decide dar a aquellos que ha llamado al liderazgo La palabra de Dios habla que esto implica serias responsabilidades para nosotros Encontramos por ejemplo, leyendo Juan 10, la diferencia entre dos tipos de pastores Aquellos que tienen el cuidado del rebaño y aquellos que son pastores del rebaño Cuando las fieras atacan al rebaño con frecuencia a estas otras figuras Las primeras toman la decisión de huir y escapar porque no se hacen responsables de ello No sienten propiedad ni tampoco sienten responsabilidad hacia esas personas que han sido puestas a su cuidado como líderes En cambio los pastores tienen un llamado que los lleva no solamente a sentirse que aquellas personas son su responsabilidad Sino también el cuidado y la protección y el entrenamiento de estos es su responsabilidad Y por lo tanto salen en defensa de cualquier peligro o cualquier fiera que pueda existir Nosotros entendemos la importancia de la visión pero con frecuencia no tenemos el tiempo para estudiar la visión Durante estas tres sesiones y aportes que estamos desarrollando desde la iglesia de Willow Creek en Chicago, Illinois, Estados Unidos Vamos a poder profundizar en tres importantes características para formar una visión Lo primero es entender la formación de la visión Lo segundo que vamos a estar entendiendo nosotros es el refinamiento de la visión Cómo la visión se pule y para poder compartirse Y finalmente cómo nos enfocamos al trabajo de equipo para que esta visión sea compartida y sea lanzada En la parte propiamente de la formación de la visión Nosotros con frecuencia hemos adoptado el modelo del pastor que se retira o el líder que se retira Y tiene un encuentro privado y se aísla de todos los demás Y luego regresa con una gran sorpresa que lanza a la congregación Y claro esperamos con frecuencia que bajo este modelo las personas la aplaudan, la apoyen y todo el mundo se case con ello Pero la realidad es que esto no opera de esta manera El mismo Jesús lo muestra a través de la palabra Como él primero tenía una visión que recibe de su padre, sí Pero esta visión era compartida con equipo, esta visión era desarrollada con equipo Y nosotros mismos al mismo tiempo necesitamos recibir la retroalimentación de las otras personas El líder es responsable de la visión que recibe de Dios Pero esa visión necesita ser compartida Una visión que no es compartida nunca se va a desarrollar Y el compartir es un elemento de empoderamiento para que tu equipo de líderes, para que el grupo de personas que te acompañan más cercanamente al cumplimiento de la visión Lo puedan hacer contigo En realidad la visión difiere de si usted es un líder o si usted es una oveja Muchas personas no aquilatan el valor de esto Las ovejas no tienen la responsabilidad de la visión Sino de enamorarse o casarse o comprometerse con una visión que ha sido compartida Con una visión que ha sido clarificada Con una visión que tiene forma de medirse para llegar a la meta Pero en cambio las personas que han sido llamadas al liderazgo Tienen una responsabilidad mayor, cualitativamente diferente Ellos necesitan comprometerse con esta visión Pero necesitan ser hechos parte Cuando usted toma la decisión de tomar la visión y lanzarla Sin haberla compartido primero, sin haber escuchado primero A las personas que son su equipo de trabajo Que son las personas que van a dar la lucha a su lado Y son los que le van a permitir cumplir esa visión Usted está perdiendo una oportunidad de oro Porque esa visión va a morir con usted Esa visión no va a tener el éxito Esa visión no va a llegar más lejos Nosotros tenemos una palabra que nos evita muchos problemas Pero que generalmente como líderes evitamos La palabra es proceso En la formación de la visión usted y yo necesitamos Entender el concepto de proceso Si usted es una persona habituada Como muchos de nosotros al activismo Si es una persona con mucha energía o hiperactiva o proactiva Generalmente lo que va a ocurrir es que usted no va a querer comprometerse En un proceso Usted va a querer resultados prontos Y estos son los menos satisfactorios Son los menos productivos Y son los que menos producen compartir visión Y al mismo tiempo alcanzar visión Necesitamos tomar una decisión Porque el proceso ha sido malentendido Por muchos líderes No solamente en la iglesia Sino fuera de ella Usted necesita entender que el proceso Es justamente lo que invirtió Jesús Durante esos tres años en la tierra No es una medida de tiempo Es un tiempo que usted tiene que compartir Y tiene que conocer a las personas que trabajan a su lado Usted tiene la obligación En este sentido De hacer tres cosas fundamentalmente Si usted va a desarrollar visión de Dios Usted necesita tener un retiro con sus líderes Usted necesita ir con ellos Y recibir esta visión Usted necesita que ellos Se enamoren de la visión Y que compartan la visión Usted es el líder Que va a llevar adelante esta visión Igual que lo fue Moisés Igual que lo fue Josué Y todos los héroes bíblicos Y líderes bíblicos Pero usted necesita un equipo a su lado Un equipo que se comprometa con usted Usted necesita hacerse una pregunta Durante este retiro ¿Qué es lo que Dios quiere Que nuestra iglesia o organización sea O ministerio En los próximos cinco años? ¿Cómo Dios quiere ver Ese ministerio Esa iglesia Esa organización Dentro de cinco años? Esta es la pregunta Este es el ejercicio fundamental Que usted tiene que hacer Y es una pregunta vital Para poder desarrollar esto Esto va a crear varios beneficios Esto va a crear comunidad Esto va a permitir Que las personas Sean partícipes Que no sean ignoradas Que no se sientan disminuidas Sino que sean empoderadas Y también esto va a permitir Al tomarlos en cuenta ellos Que ellos participen En el desarrollo De una visión De la formación de una visión A partir de lo que llamamos Un primer borrador Y un borrador perfeccionado Yo le reto A que pueda tomar Esta primera parte Y pueda compartir Y entender Que la visión No es la acción De un llanero solitario ¿Cuál es la primera lección Que tenemos que aprender? La visión Dios la entrega a líderes Pero no se realiza Sin un equipo de trabajo Les recuerdo Que la próxima semana Tendremos la segunda entrega De este proceso De cómo hacer visión Y cómo desarrollarla Que es Cómo nosotros Aprendemos a refinar la visión Le invito a la siguiente entrega Que estaremos haciendo Desde la iglesia de Willow Creek Donde estamos asistiendo Al encuentro mundial A la cumbre mundial De liderazgo 2007 Dios le bendiga Le habló Juan Carlos Flores De liderazgo e innovación Tendremos la visión Sip